Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad que el nombre de Kemba Walker es un nombre que se ha mencionado un montón, la verdad, en los últimos días, en las últimas semanas. Obviamente, desde su llegada al equipo de Oklahoma City, se sabía que Oklahoma va a intentar moverlo a un tercer equipo. Boston, bueno, se salió, digamos, con la suya, consiguiendo un pivot de jerarquía y la vuelta de Hartford, pero bueno, claramente el hecho de que Oklahoma City haya logrado ese traspaso, haya acordado ese traspaso, era para quedarse más que nada con el pick de Boston Celtics, no tanto por la importancia que pueda llegar a tener como jugador ahora mismo para el futuro a corto plazo de Oklahoma City, como es Kemba Walker, así que sin dudas van a intentar traspasarlo a algún tercer equipo que pueda llegar a sacarle más provecho a un jugador de sus características y también de su edad, porque Kemba Walker, si bien obviamente no es un viejo, está claro que tiene ya 31 años, no encaja demasiado con lo que está tratando de hacer ahora mismo Oklahoma City, un equipo que está tratando de ser lo más joven posible, equipo con mucho futuro, con mucha proyección, pero que ahora mismo todavía no está como para dar ese salto que podría así llegar a dar Kemba Walker, como les decía, a otro equipo. La verdad es que Kemba Walker ha bajado su valor bastante, sinceramente, el último año de Kemba Walker, entre lesiones y estas cosas, ha mermado bastante su rendimiento y por ende su valor. De todas formas, Kemba Walker el año pasado, teniendo una temporada bastante mala, si se puede decir, o bastante con altibajos, bastante por debajo de lo que se esperaba de él, de todas formas promedió unos 19,3 puntos, que no está nada mal, la verdad. Promedió, además, 4 rebotes y 4,9 asistencias, tirando un 36% de 3 puntos, que tampoco está nada mal. Entonces, hay que decir que igualmente, si bien Kemba no ha tenido su mejor año, sigue siendo un jugador que te puede dar bastante valor. El único problema de Kemba es el salario que tiene, que le quedan bastante, bastante contrato por delante en lo que a millones se refiere. Ganará el próximo año 36 millones de dólares Kemba Walker y tiene opción de jugador por un año más. Entonces, esto es una cuestión que puede llegar a ser muy importante en este sentido, y es por eso, básicamente, el tema por el que Oklahoma City quiere sacárselo de encima o quiere traspasarlo a un tercer equipo. Porque, básicamente, si Kemba ganara 15 millones, pongamos por caso, o algo así, sería un jugador que encajaría en absolutamente cualquier equipo. Pero ganando 36, como que se complica un poquito. Entonces, de esta forma, van a tratar de conseguir variantes, probablemente más jóvenes, probablemente más pick de draft, como para seguir reconstruyendo la franquicia. Y lo que querrá el equipo que se lleve a Kemba Walker es tratar de que Kemba vuelva al nivel que supo tener. En el primer año de Celtics no lo hizo del todo mal, pero en el último año de Charlotte Hornets, sobre todo esa temporada, la verdad es que fue muy, muy buena de Kemba Walker. Fue lo que le hizo que Boston le dé ese mega contrato que le terminaron dando máximo. Porque ese año Kemba Walker no solo fue All-Star, sino que además promedió 25,6 puntos por partido, que es un montón, la verdad, además de 5,9 asistencias y 4,4 rebotes. La verdad que tuvo un muy buen año y sabemos de lo que es capaz Kemba Walker si está sano. La cuestión es esa, tratar de tener un poquito de paciencia y tratar de que el jugador mantenerlo lo más fresco posible como para que se mantenga sano, digamos, valga la redundancia. Y vamos a hablar de posibles traspasos para Kemba Walker. Ya hemos hablado alguno que otro, vamos a repetir seguramente en ese sentido, sobre todo en el caso de Lakers y de Clippers, pero vamos a comentar además algunos otros traspasos que podría llegar a recibir Oklahoma City y que podría llegar a ser factible, digamos, para estos equipos. A ver, un posible traspaso podría ser a Miami Heat, por ejemplo. Si Miami Heat da los contratos de Goran Dragic y de Andre Iguodala, realmente podría llegar a tener por allí un traspaso factible. No solo esto tendrá que ser, seguramente tendrán que dar algo más, pero realmente en este sentido el equipo de Oklahoma se beneficiaría de dos jugadores que tienen un salario por el próximo año similar al de Kemba Walker, los dos juntos, pero que les queda solo un año de contrato. Dicho esto, además, siempre es posible, digamos, que en el periodo límite de traspasos traspasar a estos dos jugadores. Seguramente a Iguodala y a Dragic les pueda sacar algo por ellos si los traspasasen tres o cuatro meses, teniendo en cuenta que les queda un solo año de contrato por más que su salario es bastante alto. Además de esto, Miami obviamente tendrá que dar algo más, ya sea un pick, ya sea algún joven, no creo que estén por la labor de dar a Precious a Chihuahua, así que me parece que un pick podría ser más válido. Si quieren dar a Chihuahua, Chihuahua sería un jugador bastante interesante. Y la verdad es que a ese equipo de Miami con Kemba Walker no estaría del todo mal, le daría realmente un salto de calidad al equipo desde la posición de base, un base quizás más anotador que asistidor, como podría ser Dragic, que es más de manejar los tiempos del equipo. Kemba es diferente en ese sentido, pero igualmente es un jugador que realmente le daría un salto al equipo sin absolutamente ninguna duda. Otro equipo que podría llegar a ser algo por él son los New Orleans Pelicans. Pelicans tienen también jugadores como para dar, con la diferencia además de que Pelicans tiene muchos picks, entonces en este sentido también podría ser beneficioso, y la verdad es que Kemba le daría también al equipo de New Orleans bastante mejoría, digamos en este aspecto, y un posible traspaso podría ser algo así como Bledsoe, podrían meter a Josh Hart por ahí, que es agente libre restringido, y podrían meterlo ahí en un eventual traspaso, y algún pick que le den también vendría bastante bien al equipo de Oklahoma City. Josh Hart se puede acomodar muy bien a la franquicia de Oklahoma realmente, Bledsoe, bueno, es un jugador que realmente no ha rendido del todo bien en los últimos años, sobre todo el último año con Pelicans fue bastante flojo, pero gana apenas entre comillas 18 millones, que comparado a los 36 que gana Kemba, hay una diferencia claramente brutal, es la mitad, ni más ni menos. Así que en este sentido creo que podrían llegar a ser algo, y sería un traspaso medio barato, digamos, para el New Orleans, y podrían sacar algo de provecho también, obviamente, Oklahoma City. Otro equipo que podría ir tras él en un traspaso medio similar podría ser, por ejemplo, los Chicago Bulls. Chicago Bulls también tienen para dar un joven, con más proyección, creo yo, que Josh Hart, y con más valor también que Josh Hart, como es Lory Markkanen, y Markkanen se podría acoplar bastante bien al esquema de Oklahoma City, por supuestísimo, es un jugador que creo que vendría bastante, como les digo, bastante bien. Tenés ya a Jagiel Gustafsander, tenés a Dort, después tenés un montón de jugadores jóvenes que pueden llegar a algunos de ellos a tener futuro, pero realmente la posición de cuatro, digamos, no tiene demasiado el equipo de Oklahoma, podés meter a Deck por ahí, pero creo que Markkanen es un jugador con más proyección y con más potencial, como les digo, es muy joven todavía, por el salario adecuado podría llegar a ser una opción interesantísima. Podés meter también por ahí a Satoransky y al Faruk Aminu como para que el salario cuadre, en materia de salarios, digamos, el traspaso cuadre, quise decir, y por ahí medio que podría llegar a ser una buena opción para el equipo de Oklahoma City, cambiarlo por Markkanen. Satoransky y Aminu sería, como para, reitero, que el salario cuadre, pero no sería esto un problema tampoco, porque a ambos le quedan un solo año de contrato, podrían hasta cortarlos, hasta hacerle un buyout o algo así, no habría ningún problema en este sentido tampoco, así que bueno, para Oklahoma creo que sería un traspaso interesante, por ni más ni menos que Kemba Walker. Otro equipo del que se ha hablado algo son los Dallas Mavericks, y sencillamente los Dallas Mavericks lo que darían es a Kristas Porzingis, y esto sería interesante quizás para el equipo de Oklahoma, la verdad es que no lo sé, yo creo que Porzingis encajaría en el equipo y lo haría muy bien realmente, creo que tendría otra preponderancia en el equipo de Oklahoma de la que tiene ahora mismo con Luka Doncic en Dallas, entonces en este sentido podría llegar a ser un traspaso interesante para ambos. Además la verdad es que parece últimamente que a Oklahoma City le gustan mucho los europeos altos y muy flacos, así que pareciera indicar que Porzingis podría ser un jugador que les pueda llegar a gustar, me da la sensación, es un buen tirador, puede llegar a sumar desde su jerarquía, digamos, y como les digo, con otra preponderancia y con otro juego podría llegar a brillar mucho más. De parte de Dallas, la verdad es que yo no creo que Kemba sea lo principal que necesitan, pero la verdad es que Mark Cuban en entrevistas y cuestiones ha dicho algunas veces que Dallas está buscando una segunda estrella, un segundo anotador, y la verdad es que como segundo anotador Kemba es muy bueno la verdad, no hay muchos mejores, puede haber algunos, pero no hay muchos mejores que Kemba para tener de segunda espada por allí. El problema de Kemba, como les dije al principio del video, hablando un poquito de sus estadísticas, es que si bien no tira mal de tres puntos, tampoco es un extraordinario tirador y defensivamente, además hay que decir que Kemba tiene sus defectos, digamos, o tiene sus falencias, entonces, para poner al lado de Lucas 11, siempre les digo yo que me gustan tres ideas, me gustan jugadores que tiren triple muy bien y que defiendan muy bien, Kemba no es ninguna de las dos cosas, así que no sé si será lo que más encaja con Luka Doncic, pero de todas formas sería una mejoría sin dudas a lo que es el esquema ahora mismo y el plantel ahora mismo de Dallas Mavericks, esto está muy claro, o sea, para lo que jugó por Zingis en playoff, la verdad es que Kemba peor que eso, seguramente no va a jugar, pongo las manos completamente en el juego que peor que eso no va a jugar. Otro traspaso podría ser los New York Knicks, a ver, los New York Knicks están buscando sí o sí alguna estrella, digamos, y en la posición de base sobre todo, que están bastante huérfanos ahí en ese sentido, están buscando algo que sea interesante, la verdad es que seguramente el nombre de Kemba Walker no va a ser el primero que se les venga a la cabeza, pero si no consiguen otros jugadores de lo que ellos buscan, de las jerarquías que ellos están esperando, Kemba Walker podría ser una opción C, una opción D, interesante, me da la sensación, además de que el equipo de New York Knicks tiene mucho espacio salarial y podrían lograr un traspaso bien sencillamente, quizás dando, por ejemplo, a Kevin Knox y a Nitiliquina y alguno diría, no, bueno, pero cómo puede ser que de parte de otros equipos se están pidiendo tanto y para New York solamente dando a Knox y Nitiliquina ya estaría, hay que tener en cuenta que Knox gana 5 millones al año y Nitiliquina va a cobrar seguramente 6, 7 al año o algo así porque por una cuestión de contrato simplemente, no va a cobrar más que eso, ambos le quedan un año de contrato, veremos qué pasa con Nitiliquina, si firma o no, y en ese sentido el equipo de Oklahoma City se estaría ahorrando como 25 millones de dólares, es una barbaridad lo que se estarían ahorrando en el salario de Ken Van Walker siendo además, reitero, que a ambos jugadores de Knicks le queda un solo año de contrato, un solo año de contrato, entonces se sacarían un problema enorme de encima, tendrían mucho más espacio salarial para la agencia libre para conseguir allí cosas interesantes y en ese sentido creo yo que sería una victoria enorme del equipo de Oklahoma City que estaría dando muchísimo salario por muy poco, reitero, se estarían ahorrando 25 millones, no hay que perder de vista eso, muchas veces la gente pierde de vista que los equipos son de dueños y los dueños quieren ganar dinero y en este sentido me parece un traspaso bastante probable para cualquier equipo que tenga espacio salarial, seguramente ellos van a tener la sartén por el mango a la hora de hacer ofertas por Ken Van Walker en este sentido se ha hablado algo también algún que otro rumor ha habido sobre Philadelphia Seven y Sixers y más precisamente sobre Ben Simmons a ver, Ben Simmons está bien que gana que ha bajado el valor digamos pero tampoco la pavada como para darlo por Ken Van Walker salvo salvo que el equipo de Oklahoma le dé un puñado de picks enorme o sea, si Oklahoma le da a Ken Van Walker por Ben Simmons y Oklahoma City arriba de Ken Van Walker pone 8 picks de primera ronda creo que se podría llegar a discutir quizás no sé si lo haría igualmente siendo siendo el equipo de Philadelphia porque bueno la realidad es que Ben Simmons creo que si bien ha tenido unos playoffs realmente bastante lamentables creo que tiene un cierto valor y respecto a Ken Van Walker digamos que te da más cosas porque es mejor defensor es mejor armador o sea, creo que no estoy seguro de que el equipo de Philadelphia mejore con Ken Van respecto a lo que lo hace con Ben Simmons de hecho creo que hasta empeoraría un poquito incluso con todo lo poco fanático que soy yo de Ben Simmons dicho esto si Oklahoma pone unos cuantos picks arriba ahí sí que podría ser una cuestión a tener un poquito más en cuenta y podría llegar a darse porque no Oklahoma tiene un montón de picks para dar muchísimos como 40 los próximos hay 7 años entre primeras y segundas rondas así que no me sorprendería y Ben Simmons es un jugador que obviamente Oklahoma City se acoplaría de una manera realmente espectacular veremos qué sucede al respecto no es muy factible este traspaso la verdad pero podría llegar a darse porque no y hablemos un poco obviamente de los dos equipos de Los Ángeles de esto que ya hemos hablado un poquito hace algunos días a ver los Lakers obviamente el traspaso sería muy sencillo Kuzma Calwell Pope Pick 22 y Gasol podría ser como para equiparar salarios un poquito más este sería un traspaso bastante factible la verdad para ambas partes siempre les he dicho que no me gusta demasiado tampoco Kemba Walker para jugar al lado de LeBron James me pasa un poquito lo mismo que me pasa con Dallas y Luka Doncic pero sería un traspaso la verdad bastante factible y bastante probable si Lakers no consigue reitero igual que el caso de Knicks no creo que sea la opción A de Lakers ni la B ni la C pero como opción D digamos si finalmente bueno todas esas cuestiones que se imaginan los fanáticos de Lakers que si Lillard que si tal que si cual no funciona nada de eso me parece Kemba Walker una opción bastante realista dentro de todo y bastante con los pies en la tierra y de parte de Clippers de parte de Clippers si creo que Clippers tiene un poco más para dar quizás no tanto en talento joven aunque igual un poquito si pero si en variedad Clippers puede dar un Marcus Morris Clippers puede dar un Luke Kennard Clippers puede dar también un Ibica Subak y Clippers puede dar seguramente su pick 25 que tiene más o menos el mismo valor que el pick 22 de Lakers entonces en este sentido creo que tiene una oferta bastante interesante también una oferta quizás similar podemos poner a Kennard con Kuzma y es similar podemos poner a Marcus Morris con Calwell Pope y es similar por ahí va a andar quizás Subak en el hecho de que Oklahoma City no tiene un pivot joven de jerarquía como ellos quisieran tener Subak tiene 24 años quizás podría llegar a inclinar la balanza no lo sé pero es una oferta de Clippers también podría ser y podría llegar a ser también bastante interesante respecto al pick porque alguno me comentó en algún momento en el video pasado que hablé de Kemp o en alguno Lakers tiene un pick 22 Clippers tiene un pick 25 o sea hay tres lugares de diferencia ya a esa altura del draft es lo mismo o sea tener un pick 22 o pick 25 es casi igual no vale mucho más un pick 22 no es lo mismo tres puestos del 2 al 5 en el draft que del 22 al 25 o sea claramente no lo es entonces por ahí ando o sea no hay mucha diferencia sinceramente no es que van a dejar todos los Oklahoma City por ese pick 22 de Lakers porque el 25 es un desastre no o sea son muy similares así que bueno estos han sido ocho posibles traspasos que se me han ocurrido a mí porque en Bad Walker la verdad es que no se me ha ocurrido no se me han ocurrido más porque he ido equipo por equipo viendo haber falencias cuestiones salarios y me pareció que no había más equipos que puedan llegar a hacer algo Sacramento se me ocurrió por ejemplo pero teniendo a Fox y a Halliburton para que algún otro equipo que tiene algún salario alto por ahí Cleveland por ejemplo pero teniendo a Garland no sé para qué tampoco entonces qué sé yo no veo mucho más que estos ocho que les comenté y quizás algún que otro más que han de algún tapado por ahí pero no hay mucho más de verdad la otra opción como hemos hablado últimamente es un buyout que el equipo de Oklahoma City lo pueda llegar a cortar o algo así no creo que suceda la verdad no es muy probable caso similar al de Kevin Lowe no es muy probable un buyout pero bueno quién sabe pero la verdad es que estos traspasos podrían llegar a ser todos bastante factibles y me parece que se podrían llegar a dar en las próximas semanas así que bueno si les gustó el video obviamente muchísimas gracias a todos agradece el like campanita de suscripción todo eso que ustedes ya saben y obviamente hasta la próxima si te gustó el video te invito a dejar tu like por ahí a suscribirte para estar al tanto de todo lo que va pasando dentro de la NBA obviamente cada vez que compartís mi contenido yo te lo agradezco un montonazo de verdad y me estás ayudando un montón y al que quiera colaborar directamente con mi trabajo obviamente lo invito a unirse al canal y me estaría obviamente también ayudando un montonazo y yo se los valoro de todo corazón muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video